Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Miguel Ángel Priego y el día de hoy vamos a presentar un caso de un mommy makeover o una abdominoplastía junto con un levantamiento mamario, que es lo que se conoce en estos dos procedimientos juntos, como mommy makeover. Y lo que pasa es que, bueno, cuando una mujer tiene ya, o que ya tuvo a sus embarazos o a sus bebés y ya no desea tener bebés, pues siempre quedan ciertas situaciones en el abdomen y en el busto que se pueden corregir. Lo más característico es que en el busto, por ejemplo, esté caído el busto, esté sin volumen, porque este busto aumentó de volumen cuando hubo una lactancia y posteriormente ese volumen ya no está y ese busto se cayó. En el abdomen, pues hay que recordar que el útero actúa como un expansor y eso hace que la piel del abdomen se haga laxa y puedan aparecer también, pues, algunas estrías y pueden también haber cierta diastasis o separación de los músculos rectos abdominales. Entonces, estas situaciones, pues, son las que corregimos nosotros cuando hacemos una abdominoplastía. Aquí en este caso, por ejemplo, es una paciente que ya realizamos el procedimiento y le hicimos un mommy makeover. Cuando hacemos levantamiento de busto, lo podemos hacer con o sin implantes. En este caso, la paciente no deseó más volumen, simplemente levantamiento mamario y en el abdomen, pues, lo que estamos viendo es que le hicimos una abdominoplastía, es decir, quitamos el excedente de piel del ombligo hacia abajo, ¿verdad? Hicimos una reparación o una... los músculos rectos abdominales están o se quedan abiertos cuando hay algunos embarazos, es decir, hay una diastasis y parte de la cirugía es hacer una reparación de esa diastasis o esa separación de los músculos rectos y posteriormente bajamos toda la piel que sobra, cortamos el ombligo, lo ponemos otra vez en su lugar y queda la piel y el abdomen completamente, pues, ya reconstruido y plano, sin excedente de piel y sin excedente de grasa. Entonces, aquí estamos viendo estos resultados más o menos al mes, donde ya el busto está en su posición normal, sin flacidez y sin ese aspecto que están caídos y el abdomen lo vemos ya sin flacidez y con los músculos, que es muy importante ya en su lugar, ¿sí? Obviamente con el paso de las semanas y de los meses, las cicatrices se van haciendo más delgadas, menos perceptibles, pero lo más importante es que tanto el busto como el abdomen, pues, recuperan esa forma y esa posición que se perdieron por los años y por los embarazos. Bueno, y pues es muy importante que se acerquen con nosotros, si es posible acudan a consultar aquí, es muy importante valoración personal para poder hacer un buen diagnóstico y así ofrecer el mejor tratamiento para cada paciente. Entonces, pues, les invitamos a que vengan con nosotros, agenden una cita y con mucho gusto estamos aquí para recibirlas.